Luego de la exitosa novela Saras y Común, regresa a la pantalla de Oromar Televisión, la talentosa actriz Jennifer Wingard, con un impactante personaje, lleno de intensidad, en Beija, estreno miércoles 27 de marzo, 19 horas, Oromar Televisión, el rey de las novelas asiáticas, cuando el amor comienza a controlarte, solo destruyelo.